La izquierda 2, tarde Derecha 5 Izquierda 4 por desnivel Cresta 60 Izquierda 4, media larga 40 Derecha 4, cierra 3 y cierra 2 40 Izquierda 3, media larga Izquierda 2, 40 Izquierda 3, cresta, высota Izquierda 4, cierra 3 Derecha 5 Derecha 2, pasada Izquierda 4, cierra 1, 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 cierra 2, cierra 1, 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 cierra 2, cierra 1, cierra 1, cierra 1, cierra 1, cierra 1, cierra 2, cierra 1, cierra 1, cierra 1, cierra 1, cierra 2, cierra 1, cierra 1, cierra 1, cierra Derecha 3, medio larga 60, empache, derecha 4, derecha 5, para izquierda 3. Izquierda 4, larga 60, seguida izquierda en cresta pequeña, derecha 2, 40, cresta, izquierda 4, cresta, atención, derecha 6 en cresta. Derecha 3, larga y cresta 60, atención, derecha 3, cierro, empache, derecha. Derecha 5, duecha 3, causa, derecha. Ahí está baño, derecha, 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 izquierda 2, 80, seguida. Derecha 1, 04,ு 많은 softUBёns de ec anytime leimuchas. 4 decibel, derecha 5, medio larga de Creston, activa 3 por decibel. Derecha 6, medio larga de Creston, activa 6, medio larga de Creston, activa 6, medio larga de Creston. Derecha 4, larga Creston, activa 8, medio larga de Creston, activa 6, medio larga de Creston, activa 6, medio larga de Creston. Sigue dos crestas, derecha, derecha, cinco en cresta, izquierda, tres larga a mantener, izquierda, cuatro en cresta, derecha, tres larga, abre, izquierda, cuatro, medio larga, en cresta, 150. Izquierda, cuatro, larga, cierra, derecha, cuatro, larga, abre y cierra, izquierda, en estado, en cresta, andar, derecha, cinco, cuarenta, 60. Izquierda, tres larga, en cresta, larga, giro, cuadrado, derecha, 60, cresta, derecha, seis, cresta, izquierda, cinco, medio larga, cresta, derecha, cinco, cierra. Y reporters, de mi amor, y Sigue a la derecha, salta en puerta pequeña, hasta meta.